Función de seguimiento inteligente con la cámara IMO. Es un domo exterior. Vamos a pasar por adelante de la cámara. Vamos a dejar que nos detecte. Y nos empieza a seguir. Una vez que perdí el objetivo, tarda unos segundos y vuelve al mismo lugar. Ahí está. Volvemos a pasar. Debajo de la cámara. No se le pierde nada. Espectacular. Gracias. 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 Gracias.